Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a Ventana Miami, gracias a todos ustedes por la altísima sintonía, igualmente por seguirnos en las redes sociales, participar con nosotros. Hoy un tema candente, tenemos el tema de la religión, que está ocurriendo con las religiones afrocubanas en Estados Unidos, hasta donde legal, hasta donde ilegal, la matanza de animales, qué está pasando en Miami con todo este tema, y también por supuesto, mucha más información. Para empezar, quiero saludar en otro punto de la ciudad a nuestra colega Kenia Basayo. Kenia. Gracias Nelson, me encuentro en Brickell, donde os traigo una historia de un gran emprendedor, estudiante de la Universidad de Miami. Amigos, Ventana Miami tuvo la posibilidad, junto con nuestro departamento de noticias en América TV, acceder a la unidad de combate antiterrorista en el condado Miami-Dade, una unidad especial que realmente se encarga de protegernos en acciones especiales acá en el sur de la Florida. Nuestro colega René Pedrosa nos preparó el siguiente informe. ¿Cómo reaccionarían las autoridades del sur de la Florida si un terrorista utiliza un auto para llevar a cabo su ataque? ¿Qué pasa si los terroristas toman rehenes en un autobús? Y aún más alarmante, ¿qué harían las autoridades ante la toma de un avión con la vida de cientos de pasajeros en peligro? Son muchas las variantes que debe enfrentar una unidad especial. Su única y agresiva misión es prevenir ataques terroristas. Hemos sido el primer canal de televisión autorizado a filmar estos entrenamientos. Se trata del equipo de reacción rápida o ICT por sus siglas en inglés. Esta unidad especial está bajo el mando de la policía de Miami-Dade. También hay efectivos del departamento de aduanas y la patrulla fronteriza, la policía de Miami y de diferentes cuerpos del orden público del condado Broward. El sargento Bert Perez está al frente de los intensos y meticulosos enfrentamientos. Al frente del grupo no solamente está Pérez, sino también los experimentados oficiales, Larry Alemán y José Ramírez, sargento de la policía de la Universidad Internacional de la Florida. Actualmente nos encontramos en el lado este del aeropuerto internacional de Miami. Esta zona es una de mucha seguridad, en el sentido de que con este entrenamiento ninguno de estos agentes puede tener con ellos, consigo, un arma de fuego o cualquier otro tipo de arma. Y esto es para la seguridad precisamente de todos ellos. Los oficiales tienen que ser bien agresivos, todo lo que le dicen tienen que ser agresivos, tienen que ser en altavoz, para que ellos puedan entender que la situación ahora está en control de los oficiales, no en control de él. Los ensayos contemplan las alternativas ante posibles crisis y situaciones peligrosas. Por ejemplo, este ensayo se llevó a cabo en una casa de dos pisos. La unidad se divide en dos grupos para tener más oportunidades de rescatar a las víctimas. En un autobús, la cosa cambia drásticamente porque los agentes entran por la puerta del conductor para tratar de contener a los asaltantes. El entrenamiento en un avión de este tamaño es un monstruo totalmente diferente. Por ende, todos los agentes tienen que estar claros a la hora de penetrar la aeronave. No solamente eso, tienen que tener varias cosas en mente. Número uno, que están entrando en un ambiente bastante hostil. Y número dos, y más importante, resguardar la seguridad de al menos 300 pasajeros. En una aeronave, la prioridad es impedir que los terroristas no ingresen a la cabina del piloto. No solamente eso, pero también que el avión puede venir de otro país. La seguridad en esos países no se conoce, no son iguales que las que son aquí. Se utilizan todo tipo de dispositivos, incluyendo este camión diseñado especialmente para la unidad. Entonces, cuando uno ya entra a la nave, muchas veces la tripulación, las mismas aerosas, te van a decir quién es el sujeto. Hemos sido el primer canal de televisión autorizado a filmar estos entrenamientos. Esta bala que usamos es una bala que usamos para entrenamiento, la cual no tiene ningún tipo de municiones dentro. Es una bala que dispara pintura, lo cual nos, como nosotros los instructores nos indica dónde están los estudiantes que están dándole al blanco que le están tratando de dar. La nueva fuerza antiterrorista fue creada después de la masacre en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando Esteban Santiago mató a tiros a cinco personas e hirió a seis de ellas. Sucedió el 6 de enero del 2017. Vivimos en un mundo muy diferente, entonces, ¿cuán importante es este tipo de entrenamiento? Es muy importante. Después del 9-11, vivimos en un mundo completamente diferente. La amenaza existe, es real y verdadera, entonces, por eso tenemos que entrenar, ¿no? Para estar siempre seguro y estar al tiempo, ¿no? Para poder inventar algún tipo de seguridad en el aeropuerto. ¡Ven a hacer tus taxes con Solacy, personal y de empresa! Solacy ayuda a la gente con un servicio excelente. Solacy llegó el momento de buen servicio, de buenos tiempos. Solacy es tu mejor opción de hacer los taxes, es la solución. ¡Ven a hacer tus taxes con Solacy! Llama al 305-223-3288. Esta es su única oportunidad de manejar un Explorer nuevo por $269 al mes. Sí, escucho bien. Incentivos adicionales de Ford han hecho esto ahora posible. Maneje un Explorer nuevo por $269 al mes. Más grande y más fuerte que nunca. Si buscas un centro médico de confianza clínica Las Mercedes, es la mejor opción porque ofrece la más completa atención para el cuidado de tu salud y donde serás tratado como un miembro más de nuestra familia. Consultorios dentales, óptica, gimnasio y hasta farmacia propia. Y todo bajo un mismo techo. Con centros de atención ubicados en Hialeah, Miami, Westchester y Miami Garden, siempre estamos cerca de ti. Clínica Las Mercedes es la mejor elección para el cuidado de tu salud y además hablamos tu mismo idioma. Clínica Las Mercedes, donde tu salud y bienestar están garantizados. Clínica Las Mercedes, donde tu salud y bienestar están garantizados. Clínica Las Mercedes, donde tu salud y bienestar están garantizados. Estamos de vuelta en Ventana, Miami. Gracias a todos ustedes igualmente por estar participando en nuestra encuesta en nuestra página en Internet, www.americatv.com. Hay algo cierto y es que con la llegada de cubanos al sur de la Florida, ha aumentado el número de practicantes de la religión afro-cubana. Ciertamente la santería cubana o la regla de Ocha y Fa es muy practicada y ha generado polémica en los últimos tiempos. La santería es practicada en Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Brasil y Panamá. La santería tiene miles de seguidores en lugares de gran población hispana en los Estados Unidos. Las ciudades con más practicantes son Miami, Nueva York, San Francisco, Nuevo Orleans, Los Ángeles y San Diego. En Miami, las nacionalidades que más practican la santería son los cubanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, brasileños, dominicanos y los panameños. La santería es una religión de adivinación, magia y sacrificio de animales. El sacrificio de animales como ritual religioso fue aprobado en la Corte Suprema de Estados Unidos en 1993. Los fieles de la santería en Nueva York, California y la Florida también han enfrentado obstáculos legales debido a sus prácticas y rituales. PETA, la reconocida Organización Defensora de Animales, preguntado por Ventana Miami, dijo que no tienen ninguna objeción con el sacrificio religioso de animales. PETA es la organización de derechos de los animales más grande del mundo, con más de 5 millones de miembros y simpatizantes. En 1993, la Corte Suprema falló a favor de la iglesia de Lukumi Babaluayé en Haya Lía y emitió una opinión con el fin de proteger los derechos de los practicantes de la santería para sacrificar animales en sus ritos. El doctor Andrew Mark Henry, experto en religión de la Universidad de Boston, expresó. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una opinión con el fin de proteger los derechos de los practicantes de la santería para sacrificar animales en sus ritos. Legalmente, están protegidos y sería una violación a la primera enmienda de la Constitución. Ventana Miami salió a las calles de la ciudad. Ha aumentado o no la religiosidad de los residentes de la ciudad de Miami. ¿Qué está pasando ciertamente? ¿Hasta dónde las personas temen o no practicar la religión afrocubana? De eso estamos hablando esta noche en Ventana Miami. Ciertamente, uno de los lugares más populares en la ciudad de Miami es esta botánica, el Viejo Lázaro. Suena, ¿eh? Suena porque dicen que hay gente que no cree en nada, pero van a consultarse por la madrugada. Nelson Hernández, oriá, te saludo. Gracias por permitirnos venir acá a tu botánica. Oye, ¿cuánto desierto hay que ha crecido entre los cubanos con esto de la llegada de miles de cubanos al sur de la Florida? La religión afrocubana. La verdad es que ha crecido enormemente, no solamente entre cubanos, sino que los cubanos se han esparcido por diferentes países y ha sido como una expansión y donde quiera hay cubanos y donde quiera hay religiosos. Nosotros por internet le vendemos a personas de Japón, de la China, de Rusia. Espera, espera, espera. ¿Japón metido en esto también? ¿En la China metido en la santería, en la religión yorubá? Están metidos y verdaderamente esta religión ha crecido porque tiene un poder, tiene una cosa que verdaderamente da alivio a la vida de las personas y ayuda porque si no las personas no creyeran en esto. Hoy no vinieran muchas personas que son intelectuales, doctores, abogados, fiscales, políticos. No, 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 todo el mundo cree al final, ¿no? Y también todo el mundo canta, no sé. Ajá, ya me entendiste, ¿no? Sí, seguro. Entonces tú sabes, hasta las propias personas que son un éxito en el mundo de lo que es la música americana, que no vamos a decir quién, tú sabes ya quién es, están iniciados en esta religión. Existen muchas personas en la política que también vienen a consultarse. Uno los consultó aquí, otras veces tengo que consultarlo en mi casa porque no quieren que las personas lo vean. Con la llegada de los venezolanos es horrible aquello porque diariamente es, nuestra clientela es enorme. Hay muchos venezolanos, colombianos, nicaragüenses, boricuas, o sea... Olvídate, eso es... ¿Por qué la gente, o sea, crees que hay fe de verdad o la única mente de la gente llega aquí porque tiene problemas, porque dicen que uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Eso es lo que pasa también. Hay muchas personas que buscan la religión por una necesidad sentimental o judicial. No sé si entienden. Esa persona verdaderamente, uno la puede ayudar, pero no debe iniciarla porque esas personas no tienen fe. La santería o la religión afrocubana, a muchos la catalogan de magia negra. ¿Es así? ¿Es cierto? No considero que sea magia negra porque en lo que es la santería y la religión afrocubana no se hace nada negativo, al contrario, lo que hace es buscar la prosperidad, brindar comida, no sé si ha ido a fiestas religiosas, los animales que se sacrifican en nuestra religión, es para darle comida a las personas, o sea, vas a... ¿Están llamándote ahí ahora también? Sí, no, esto no para aquí, esto no para. No para la gente. Sí, no para. Quiero, por último, hacerte una pregunta personal. Eres un hombre de éxito, eres un hombre que practica, tienes el grado, por decirlo de alguna manera, Oriate o el título, o no sé. ¿Qué significa en la religión de ustedes ser Oriate? Bueno, ser Oriate es un título que se gana, no se compra. Y para usted tenerlo tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, o sea, tener un maestro o tener personas que tengan la sabiduría. Celia cantaba el yerbero moderno, tú eres un santero moderno. Bueno, sí, soy bastante moderno, o sea, he tratado de implantar lo que es el cambio en la imagen de lo que tienen sobre la santería. Y hay muchos que piensan que esta religión es prohibida, hay muchos que piensan esta religión o la práctica, por ejemplo, de la matanza de animales es algo ilegal. Otro invitado nos explica por qué y qué está pasando. A propósito de este tema, ha habido un caso muy sonado la última semana en Texas, y de eso estaremos hablando de inmediato en Ventana Miami. Y sobre la legalidad de esta religión, de esta práctica, realmente para mí ha sido importante conocer una noticia a nivel nacional, aca por la atención de los medios esta semana, legal o ilegal. En Texas había igualmente una ceremonia religiosa, se encontraba Luis Rodríguez Ossican, Oriate también. Gracias por estar esta noche con nosotros en el programa. ¿Qué ocurrió ciertamente en ese lugar? Bueno, estábamos nosotros ahí haciendo una ceremonia religiosa, y los vecinos se quejaron con la policía de que nosotros estábamos haciendo ritos satánicos. Vinieron, nos recogieron a todos y nos llevaron presos, bueno, como si fuéramos bandidos. Ritos satánicos que no son satánicos, porque nuestra religión es una religión normal como otra cualquiera, no es una cesta, no es un culto, es una religión. A partir de los africanos que vinieron, emigraron, los trajeron por la esclavitud acá a América, y esa religión trascendió hasta nuestros días. Cuando se habla de religión y me llama la atención, he podido ver muchos practicantes blancos, para nada africanos o descendientes de africanos, y eso me ha llamado la atención cuando hemos estado acá viendo personas que han llegado a consultarse o a comprar cosas. Pero esto de ilegal o ilegal, en esta detención que tuvieron ustedes, ¿de qué le acusaban además de prácticas satánicas? Bueno, nos acusaban de abuso animal, cosa que no era así porque dentro de nuestra religión nosotros no abusamos, nosotros no le damos culpa a los animales, nosotros no los matamos ni los desangramos como si 3, 4 horas haciéndolo, ¿me entiendes? Y de hecho muchos de estos animales son utilizados, nosotros los comemos después de nuestro rito religioso. Hay algo que quiero preguntarte porque se habla de amigos, enemigos, celos, carrera, noviazgos, divorcio, enfermedad, problemas legales, o sea, cuando la gente llega a ustedes, ¿qué viene buscando? Una salvedad, y nosotros tratamos de dar tal salvedad porque los obases, los avalados sacerdotes de nuestra religión, juramos en algún momento salvar la humanidad, y entonces ellos vienen buscando un auxilio y nosotros, mediante nuestros dioses africanos y nuestros ritos de adivinación, logramos dar, concretar con el problema la situación que tiene la persona, y logramos hacer los ritos para quitar dicha problemática. No siempre es con sacrificio animal, muchas veces con otras cosas, con otros ritos, ¿me entiendes? Con elboces, que no tienen que ser netamente animal. ¿Se siente discriminado por la sociedad, por ser religioso, por practicar este tipo de religión? Bueno, te digo, yo nunca me sentí, nunca me he sentido repudiado. Ahora, en este momento, en esto que pasó, sí. No pensé nunca en la vida, me dio hasta gracia, vaya, porque no pensé nunca en la vida ser repudiado, perseguido de cierta manera, señalado. Fuiste en noticia. Y una noticia bien negativa. Estás entre las personas, de hecho está el reportaje, lo tenemos en cámara, el reportaje en el que tú apareces detenido porque oficiaste este tipo de ceremonia, no mataste tú, sin embargo, estuviste detenido. Sí, estuve dentro de la matanza de cierta manera, lo que había, la colaboración de varios religiosos, ¿me entiendes? Y entonces, cuando dicen, bueno, y tú, y yo dije, bueno, yo estoy dirigiendo este ceremonial, se ve feo que, bueno, yo me oculte, ¿por qué tengo que darle la espalda yo a mis dioses y a los compañeros que están compartiendo religión conmigo? No, no se ve bien, ¿me entiendes? Pensando yo de que en la ciudad... ¿Confías en la justicia norteamericana? Confío en la justicia, sea mente norteamericana, sí, confío en ella. Confío en mi fe, en la que tengo por mis actos, también. Y yo confío en ustedes que están viendo el programa, quiero que participen, gracias de verdad por haberme acompañado estos minutos en Ventana Miami, participen en nuestra encuesta, entren en nuestra página www.americatv.com y compartan el programa. Ya regresamos. ¡Ven a hacer tus taxes con Solacy, personal y de empresa! ¡Solacy ayuda a la gente con un servicio excelente! ¡Solacy llegó el momento de buen servicio, de buenos tiempos! ¡Solacy es tu mejor opción de hacer los taxes, es la solución! ¡Ven a hacer tus taxes con Solacy! Llama al 305-223-3288. Esta es su única oportunidad de manejar un Explorer nuevo por 269 dólares al mes. Sí, escucho bien. Incentivos adicionales de Ford han hecho esto ahora posible. Maneje un Explorer nuevo por 269 dólares al mes. Más grande y más fuerte que nunca. Esta religión no solamente es hay a día. Ya esta religión está compuesta por todas las etnias. Tanto afroamericanos como americanos blancos, cubanos, nicaragüenses, venezolanos. Ya esto está tan generalizado que prácticamente todo el mundo quiere estar dentro de esta religión. Esta es una religión muy positiva. Nos enseña lo que es la vida y nos ayuda a poder vivir una vida mejor en esta tierra. ¿Tú eres religiosa? Sí, mucho. ¿Por qué te emocionas? Porque sí, porque la fe es lo que mueve el mundo, creo yo. Todos vivimos por algo. Y cuando le tienes amor a algo, pues... Sí. Bienvenidos de nuevo a Ventana Miami, a mi sección. Hoy os tengo un tema diferente. Hablamos con un estudiante de la Universidad de Miami, Entrepreneur, que está abriendo un negocio aquí en la ciudad de Miami y nos encontramos justamente en las oficinas donde trabajas. La empresa se llama Wajawash y lo que nosotros hacemos es conectar lavadores de autos con gente buscando un lavado de auto. Entonces, la mejor manera de verlo es como Uber Pro de Car Wash. Entonces, tenemos una aplicación móvil para iPhone y para Android en donde lo hacemos muy fácil, muy eficiente, en que una persona pueda ordenar un lavado de auto y se lo mandamos a su casa. Wajawash nació de la idea de unos jóvenes emprendedores de menos de 26 años, estudiantes de la Universidad de Miami, con el fin de revolucionar los lavados de coche y asimismo ayudar al medio ambiente. ¿Cómo así que no utilizáis nada de agua? Específicame un poquito más a fondo. Claro, nuestros productos, en realidad son productos que son waterless y tienen una base que es un lubricante que lo que hace es, a la hora de aplicarlo en el auto, se pone por debajo de lo que viene siendo la suciedad y con una microfiber towel se puede limpiar sin tener que rayar el auto, ni mucho menos. Entonces, tú estás por un lado ahorrando el consumo que existe de agua, que es una cosa exagerada, y por otro lado también estás protegiendo al medio ambiente porque no usamos ningún tipo de productos tóxicos ni estamos contaminando. Este servicio tiene ya 40 trabajadores que están disponibles en todo Miami-Dade. Haz solo un clic, el lavador está en tu casa. En promedio, una persona se tarda dos horas en lavar su auto, en lo que manejas al lugar. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¿Esperas afuera con el tráfico que hay? ¿Esperas con la gente que está esperando? ¿La regresada te atoras en el tráfico? ¿O es ridículo que dos horas de tu tiempo en un lugar tan bonito como Miami te gastas nada más en lavar tu auto? Entonces, a través de esta aplicación, tú con un par de clics vas a tener un lavador que va a llegar a tu casa, te va a lavar tu auto con nuestros productos que son de lavado en seco y se va a ir, te cargan directo tu tarjeta y no tienes que preocuparte de nada. Wajawash ofrece tres diferentes opciones. El lavado simple por fuera, el lavado regular y el detallado. Latinos, aparte, viviendo aquí en Miami y haciendo un cambio en esta ciudad, que es ayudar al medio ambiente también y con este tipo de negocios, aparte, motivar a otras personas a hacer este tipo de negocios que también ayuden al ecosistema, ¿no? Exacto. Nuestro objetivo principal es también poder acelerar la economía que hiciste local en el país, generando más empleos, porque con esta oportunidad cualquier lavado del día de hoy puede ser su propio jefe, puede empezar a trabajar y tener un ingreso adicional mensual. La filosofía detrás de este servicio es cambiar la manera en la que se lava los coches, ahorrando al cliente gasolina, tiempo y dinero. ¿Dónde puede agarrar todas las personas que nos están viendo más información sobre los precios, ver más información sobre los diferentes planes? Claro. ¿En una página web? Sí, nuestra página se llama www.wajawash.com y también pueden descargar la aplicación del Apple Store o el Google Play Store. Con buscar Wajawash les va a aparecer y la pueden descargar de manera gratuita. ¿Y por qué Wajawash? Pues la palabra Waja, volviendo a lo mismo de nuestros productos y que queremos promover que ya no haya tanto consumo de agua, se nos ocurrió inventar la palabra Waja que viene de Waterless Habits. Entonces lo que nosotros es que queremos promover estos hábitos de lavado en seco para poder ahorrar el consumo de agua. Con Wajawash no estás solo lavando tu coche, también estás ayudando a distribuir agua a las comunidades que más lo necesitan. Nosotros nos asociamos con la organización de Water.org y entonces un porcentaje de cada lavada que nosotros hacemos se dona a esta organización para que podamos brindar agua a todas las comunidades en las que no tienen acceso a agua limpia. Mientras si todos ponemos un granito de arena creo que podemos tener un mundo mucho mejor. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo. ¡Caito!